Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGave Hoy jugaremos a sobrevivir a los Skiditoilets Construyendo en Roblox Intentaremos sobrevivir a las oleadas de los Skiditoilets poderosos Construiré la mejor casa del vecindario Y tendré visitas sorpresas de vecinos ¡Esto va a ser el minuto! Pero antes tenéis que ayudarme Para poder construir mi casa necesito un casco de obra Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando la palabra casco ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias chicos! Con este casco estaré bien protegido ¡Ay Dios! Vamos, tenemos que construir nuestra casa Para evitar que nos ataquen los Skiditoilets Los Skiditoilets saldrán de este agujero O pueden salir de ese O pueden salir de ese O pueden salir de ese Y aquí somos estos vecinos Y dependiendo de donde salgan los Skiditoilets ¡Atacar a alguien! ¡¿Quién?! ¡No, no, no! ¡Construye! 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 ¡No! ¡Construye! ¡No! ¡Construye! ¡Construye! ¡Que no me toque! ¡Construye! 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 ¡No! 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 Vale, vamos a construir, chicos, rápido Vale, vamos a construir Aquí, pum, pum Vamos a hacer primero la base Uno, dos Aquí, pum, pum, pum He quedado ahí Uno, dos, aquí Aquí, pum, pum, pum Uno, dos, uno, dos, uno, dos Pum Pum, pum Vale Y ahora vamos a poner ¿Eso qué es? ¿Es un esquiviritoil, eh? ¿O es un esquivirifrigorífico? ¡Oh, te va a salir mi vecino! ¡Vecino! ¡Yo te salvo mi vecino! ¡Vecino! ¡Yo te salvo vecino! ¡Toma! ¡Deja mi vecino! ¡Deja mi vecino! ¡Deja mi vecino! ¡Toma! ¡Vecino! 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 ¡Que viene, chicos! No No, no, no saltes No saltes Que todavía no lo he terminado ¡No saltes! ¡Vuelve para dentro! ¡Vuelve para afuera! ¡Ese salta mucho! Vale, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Tengo que aguantar, chicos 30 segundos ¡Ha salto! Vale, 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 vale Parece... ¡No, no, no! ¡Que vienen los otros! ¡Que vienen los otros! Tengo que entrar Vale, se ha muerto, se ha muerto ¡No, no, no, no! ¡Entro, entro, 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 entro! Aquí no pueden hacerme nada Aquí no pueden hacerme nada todavía ¿No me pueden hacer nada? ¡Diez segundos, chicos! ¡Diez segundos! ¡No me pueden hacer nada! ¡Ese está a punto de entrar, chicos! ¡Ese está a punto de entrar! ¡Dos! ¡Una! ¡No! ¡No! Creo que voy a hacer una Por fuera de esta En más o menos igual ¿Vale? Y dentro haré mi casa ¡No puedes! ¡Es una estructura ¡Imperentable! ¡Imperentable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me podéis hacer nada! ¡Es que mi detalle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha hecho daño! ¡Ay! ¡Que me ha hecho daño! ¡Ah! ¡Suda! ¡Hotball! Vamos a destrozar todo esto ¡Uf! ¡Pero, quiero, quiero, quiero! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Tiene como un bazooka ese! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Que se ha metido! ¡Ay, no! ¡Que se ha metido! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, vecina! ¡Pero, pero! ¡Tiene como mala puntería, vecina! ¡No! ¡No, no! ¡No que han entrado, chicos! ¡Han entrado, chicos! ¡No me lo esperamos! ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Sigamos con la construcción y vuelvo cuando la tenga terminada! ¡Se nos han matado antes! ¡Una eternidad más tarde! ¡Vale, chicos! ¡Ya tenemos nuestra terraza hecha! ¡Por aquí se baja! ¡Y aquí tenemos nuestra casa! ¡Mira, tengo un vecino aquí que quiere entrar! ¡Eh, vecino! ¿Qué pasa? ¡Espera, espera! ¡Que te pongo una escalera! ¡Vecino! ¡Hala! ¡Ya puedo entrar! ¡A mi casa! ¡Mírala! ¡Mírala y admírala! ¡Mi casita! ¡Mira, subí a mi terraza! ¿Has visto, vecino? ¿Has visto mi terraza? ¡Tengo una casita guapa, eh, vecino! ¡Mira, chicos! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa, chicos! ¡Mira, qué guapa! Y ahora vamos a decorarla con unos muebles que ya tengo dinero suficiente. Primero, una cama donde dormir. Que la pondremos aquí. Luego, un arbolcito. Los arbolcitos los vamos a poner por aquí. Para que se vea la casa más chula. ¡Oh, oh! ¡Han entrado escribir el toilet! ¡Hay un escribir el toilet en mi casa! ¡Se ha acordado! ¿Cómo han entrado? ¿Han roto algo? ¡Menos mal que me he dado cuenta, chicos! ¡Hola, vecina! ¿Te gusta mi casa? ¿Quieres ser mi novia? ¡No! ¡Eh, pero no seas agresiva! ¡Vecita! Si vienes a mi casa a ligar conmigo, por lo menos no vengas a correando con el martillo, ¿eh? ¡No le gustó! ¡Hola, vecino! ¿Os gusta mi casa? ¿Habéis visto? ¡Mirad mi casa! ¡Siéntate aquí! ¡Viva en la tele! ¡Mirad! ¡Venga, venga! ¡Siéntate! ¡Venga! ¡Pero vecino! ¡Pero vecino! ¡Vecino! ¡Aaah! ¡Me quiere matar mi vecino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quiere matarme también! ¡Aaah! ¡Vecino! ¡Puérdete bien, vecino! ¡Vecino! ¡Me he reto! ¡Aaah! ¡Me he reto! Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos construido una casa muy, muy chula, ¿eh? Infranqueable. No nos han matado prácticamente nada. Y mirad las casas de los vecinos, chicos. O sea, dejadme en los comentarios de todas las que estáis viendo aquí. ¡Qué casa es la más bonita! ¡Hasta el próximo vídeo!